Mendoza Adiós ¿Cómo barres tú? Barretos Adiós Adiós Compartiendo Compartiendo El zanco El charqui Número Adiós Adiós Oye cuerda Con tu cuerpo Estás saltateando Hasta pico Vamos a enseñar En la cuesta A la pampa Barretos 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 Y el vino Al veneíto Al veneíto Al veneíto Jorgeret Barretos 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 ¿Por qué no te quedas tú? Ya me respondes A ti que te gusta A ti que te gusta A ti que te gusta Cargo Jorgeret Barretos 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 Gracias.